Buenos días amigos, bienvenidos a... Bueno, buenas noches, ¿verdad? Ustedes lo ven en las noches. Ok, buenas noches amigos, bienvenidos a vlogmas día 9. No puedo creer que llevamos 9 días haciendo esto. Como les dije, el día de hoy será de puras preguntas porque ya mañana es mi examen de inmuno. Pero les quería contar porque les conté en el otro vlog que se me había roto la SD y que esta estaba muy chafa. Que ya me llegaron mis SDs. Se ve todo blanco porque le eché 3 kilos de Lysol. Porque pues, ya saben. Pero se me estaba ocurriendo como pues para organizarme mejor. O sea, esto lo deberías de hacer siempre pero ahora que mis SDs van a ser normales voy a marcarlas. Son estas las Lexar Professional de 64 GB de 95 MB por segundo. Envi por segundo, no sé. Pero estas pues son mucho más rápidas por eso son más fácil de información. No son las mejores pero son lo que el presupuesto podía comprar. Así que vamos a marcarlas con Masking. Esto lo hace como la gente que ya trabaja súper acá en YouTube o en cualquier como cosa como de producción y así. Y yo siempre decía, me da flojera pero creo que ahorita es importante. Estaba pensando como que la tarjeta de memoria que tiene ahorita la cámara la voy a dejar como para videos que quiero hacer de que grabo todo el año. O sea, como por ejemplo, ahorita leí todo el No Buy Years. Me estaba ocurriendo tener esa memoria para que cada vez que quiera reflexionar en algo pues yo les pueda grabar eso y hacer videos súper chidos les digo, durante el año. Me quedo chueco, ignórenlo. Pero bueno, así le voy a poner. Se me ocurría que esta va a ser la de los vlogs. B. Ok. Esta quedó aún más chueca pero eso no es lo que importa y va a ser B. de principal. Entonces, listo. A partir de hoy somos un canal más organizado. Nada más, ¿saben qué me hace falta? Quiero una cajita para poner las SDs en los escritorios porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Entonces, no lo sé. Ahorita vemos qué onda. Pero bueno, sí. Ahorita voy a ir a estudiar un ratito y al rato vamos para cambiar de escenario porque les digo que ya hemos de estar hartos de estar aquí. Bueno, yo estoy harta, ustedes seguro también. Para cambiar de escenario se me ocurre que nos bajemos al árbol grande de abajo a contestar las preguntas. Entonces, les digo, voy a estudiar y ahorita contesto sus preguntas. Pues bueno, amigos. Ahora sí voy a contestar sus preguntas. Espero que no se escuche todo. Estoy en la sala de mi casa. Me va a dar mucha pena si se escucha todo. Vamos a comenzar. Ayer le tomé fotos a las preguntas que dije esta está divertida de contestar. Entonces, voy a empezar por esas. Espero no tardarme mucho. Obviamente, ahora sí no voy a jurar que el video va a durar cinco minutos porque una ya vi que no me sale. Todos, cuando son de preguntas, pues hablo mucho. Entonces, ¿qué se le va a hacer? La primera no es pregunta. Dice, eres súper buena explicando cosas. Te veo como una profe de biología. La verdad es que justo le estaba diciendo a mi mamá que ya que ya se acerca el ciclo profesional de mi carrera y he estado pensando mucho como a qué me quiero dedicar, le decía que chistosamente una de las cosas que me llama mucho la atención es dar clases. Siempre me ha gustado la onda de dar clases. Cuando entrenaba o ayudaba a enseñar patinaje me gustaba mucho. Y no sé, como que siempre me he visto como maestra. Entonces, me gustaría enseñar veterinaria. Solo que creo que en mi facultad ya tendría que haber empezado ahorita a meterme como de ayudante o de adjunta. Pero pues no me da tiempo con la escuela y con YouTube. Entonces, no sé si se logre. Lo que menos te gusta de estudiar en la UNAM. No me gusta lo poco considerados que a veces son con sus alumnos. Como que nos ven como un número. Estoy muy acostumbrada a escuelas chiquitas donde le importa tu vida al maestro. Donde el maestro comprende. Donde, por ejemplo, el maestro sabría que hago YouTube. Entonces, sería como, ah, es que tuviste tal cosa. Pues, te apoyo. ¿Sabes? O sea, como que siento que si siguiera yendo a una escuela chiquita les podría explicar ciertas cosas de mi vida y me podrían apoyar. Y en la UNAM no les interesa. O sea, hasta a uno de mis profesores favoritos un día les dije, porque tenemos clase en sábado. Es que creo que teníamos muy pocas faltas. Y le dije, tengo una cosa de trabajo porque tenía que ir a una cosa de mi tips. Y le dije, pero pues, o sea, yo me pongo al corriente. O sea, nada más le quería avisar que no voy a poder venir. Y me dijo, ah, ok, pero pues eso no justifica tu falta. A mí me vale. O sea, es tu trabajo y lo que quieras, pero a mí no me importa. Y yo así como, ok. Y eso que es de los maestros que mejor me han caído, eh. Me preguntan, te gusta Yucatán. Yucatán es de mis estados favoritos. Chistosamente, si han visto mi video de mi historia con el patinaje, fue de mis peores competencias de que me fue muy mal y el estado emocional estuvo feo. Pero el estado me encantó. Me encantaron las playas. Me encantó como los lugares turísticos, aunque no me dejaban hacer mucho porque cuando patinas, por lo general, conoces el hotel y la pista. Pero justo esa vez iba mi hermana y mi mamá y como que presionaban un poco más a mi entrenadora. Nos dejó un día ir a la playa y nos regañó horrible por disfrutar la playa porque dijo, no, es que ya no van a dar el máximo, no sé qué. Y luego mi hermana dijo, pues a mí me vale, yo voy a Chichen Itza y si tengo que ir sola, voy a ir sola. Y entonces como que más gente empezó a decir, ah, pues yo me voy con ella. O sea, como de los familiares de las patinadoras. Y entonces al final como que la entrenadora dijo, ah, pues yo también quiero ir y ya fuimos todos. Pero sí, es como de los estados que tengo más bonitos recuerdos y siempre digo que quiero vivir, como les decía, en Vallarta o en Mérida en algún punto de mi vida. ¿Recomendarías adelantar materias? No. Por dos razones. Una, por algo se creó de esta manera en el plan de estudios. Dos, es ponerte mucha presión innecesaria. Si de por sí un semestre de universidad es muy pesado, adelantar materias te pone demasiado estrés. Y sobre todo de tu carrera es como la mía que no puedes como que terminar antes la carrera porque entiendo que hay carreras en las que la gente le urge terminar la carrera y adelanta materias. Eso pues sí tiene sentido, pero sí es como en la FMVZ donde de todos modos tienes que hacer los mismos años. No te lo recomiendo, siento que es mucha presión. Y aparte yo creo mucho como en vez de estar pensando en acabar la carrera y en terminar y en hacer como que la disfrutes, como que vayas al paso en el que debes de ir y pues disfrutes mucho tu vida universitaria porque después la vida laboral va a cambiar muchísimo tu vida. Aquí me preguntan, supongamos que la vacuna ya está disponible para todos, ¿te la pondrías sí o no? ¿Y por qué? En este caso de la enfermedad, la pandemia que estamos teniendo ahorita, sí me la pondría en cuanto me la pueda poner porque ya llevamos nueve meses encerrados y porque es muy peligroso pues el virus, o sea es un virus muy mortal, entonces sí me la voy a poner en cuanto me la pueda poner, pero si fuera cualquier otra enfermedad y no hubiera una epidemia tan grande, no lo haría porque nunca sabes los efectos adversos de ningún tipo de fármaco hasta mucho tiempo después de que pues la gente lo ha usado, entonces sí, en otros casos no lo haría, en el coronavirus siento que pues no nos queda de otra y hay que hacerlo. ¿Te irías de voluntaria a la jornada de vacunación de COVID de la UNAM? Te amo. Sí lo haría, pero esto fue toda una controversia, pero básicamente pues la UNAM dijo que no, que los veterinarios no. Creo que sí se podría hacer, así como en las jornadas de veterinarios van y se meten los médicos de humanos, aunque ellos tampoco son especialistas en las especies en las que nosotros ejercemos. De la misma forma, yo creo que los médicos veterinarios podrían participar. Mucha gente dice que no es ético, pero les digo entonces porque es ético que un médico de humanos practique sus cirugías en un animal cuando no conoce la anatomía ni conoce la sensibilidad y los rangos y los rangos fisiológicos de un animal. O sea, siento que es lo mismo para la gente que me estuvo pide que opinara sobre esto. En uno de los vlogmas me eché como 15 minutos hablando de lo que realmente opino, pero después dije, ¿saben qué? No me quiero meter en esta cosa porque me voy a enojar mucho porque he visto a muchos veterinarios muy heridos porque mucha gente muy ignorante sobre el tema los ha agredido por explicar por qué un veterinario es importante para la salud pública y explicar por qué los veterinarios también trabajamos como humanos. Entonces, no sé, siento que me enojaría mucho por eso no he querido hablar del tema pero claro, o sea, yo siento que los EMVZ o sea, los estudiantes de medicina veterinaria y los médicos veterinarios estaríamos muy felices de ayudar si nos dejaran. ¿Cuál es el sueño más loco que te gustaría lograr? No sé si esto se lo esperan pero sacar un álbum de música es algo que me encantaría hacer pero es como de las cosas que veo más difíciles y más locas y que si lo lograra diría de que ya lo hice todo así sentiría como lo he hecho todo. ¿Qué recomiendas más para el sumestre? ¿Una iPad o una computadora como tal? Depende. Si ya tienes una computadora y estás pensando como me compro otra computadora mejor o un iPad el iPad porque el iPad es muy cómodo muy práctico como para manejar los PDFs para pues simplemente estudiar llevarte a diferentes lados hacer apuntes el iPad es muchísimo mejor que una computadora para hacer apuntes pero si se debería sustituir completamente la computadora no porque creo que siempre va a ser necesaria una computadora como de base a menos que hagas cosas muy sencillas y te compres un iPad muy buena como el iPad Air o el iPad Pro entonces sí depende el caso. ¿Tienes mucha cultura general? ¿Dónde lees artículos? ¿O cuáles son tus consejos? Muchas gracias primero que nada por decir que tengo mucha cultura general porque me hace muy feliz. Creo que no es algo que yo haga como conscientemente o que yo diga tengo que tener cultura general sino que creo que en mi familia en general siempre se ha impulsado la lectura y como el interés por las artes las ciencias sociales la historia siempre me ha encantado la historia entonces es algo que con gusto leo creo que la lectura te cambia la vida o sea si quieres ser una persona abierta de mente si quieres ser una persona culta si quieres ser una persona compasiva si quieres tener como muchas cualidades buenas en tu personalidad creo que la lectura es una herramienta muy grande y sobre todo pues no sé muchas veces estás leyendo un libro que tú pensarías que no te va a enseñar nada y resulta que el autor le mete ahí algo de historia algo de cultura general entonces creo que la lectura es una gran herramienta y también pues depende de tus intereses ¿no? o sea les digo a mí siempre me interesó la historia siempre me interesó saber el porqué de las cosas entonces creo que también son como los hábitos que he tenido siempre les digo nunca he dicho hoy me voy a sentar a saber sobre la segunda guerra mundial no o sea nunca fue como porque dijera tengo que ser una persona culta sino porque literal me interesaba mucho esos temas y veía documentales de la segunda guerra mundial o ah ver documentales es una gran herramienta no creo que debas hacerte culto porque dices debo ser culto sino que debes darte tiempo y espacio para expandir tu mente dentro de tus intereses o sea puede que tú te sientas que no eres muy culto como yo por ejemplo en historia o sea puede que tú no sepas tanto de historia como yo pero igual sabes muchísimo de historia del arte de lo cual yo no sé tanto o puede que sepas muchísimo de el ambiente de cómo cuidar el ambiente de ecología o puede que sepas muchísimo sobre psicología o cosas o sea no sé como que siento que el chiste es eso que te des como tu tiempo de explorar y investigar cosas que te llamen la atención no necesariamente todos tenemos que saber todo de todo entonces no se preocupen tanto ustedes enfóquense en lo que les llame la atención y lo que les interese ¿eres hija única? ¿alguna vez te sentiste sola? saludos no soy hija única tengo cuatro hermanas pero soy la hija menor y además todas mis hermanas me llevan muchos años la que menos me lleva me lleva siete dos me llevan diez y la otra me lleva catorce en cuanto a sentirme sola pues siempre no sé siempre estuve rodeada de gente y siempre me he sentido apoyada y siento que puedo hablar con mis hermanas pero si te llegas a sentir como el que no encaja eso sí pasa porque obviamente pues tus hermanas son mayores y quieren hacer otro tipo de cosas y obviamente se relacionan más entre ellas porque tienen edades similares entonces me he llegado a sentir como fuera de lugar de repente pero sola creo que no si fueras una bacteria ¿cuál serías y por qué? clostridium tetani porque si me caes mal te dejo tieso no lo sé me gusta decir clostridium tetani han inventado chismes tienen tu facultad o te han criticado por hacer videos hoy me encantaría ponerles las notas de voz pero esta niña está loca entonces no sé qué pueda suceder hay una niña en la facultad que no sé quién es en su vida la he visto no conozco su cara ni siquiera no sé qué hacen solo sé que existe porque una de mis amigas de la facultad de mis amigas como más cercanas de la facultad y en otra amiga con la que yo recientemente ya me empecé a llevar más pero antes era de que solo nos saludábamos y platicábamos porque ella creía que yo le caía mal y yo creía que yo le caía mal a ella o sea como esas historias pero obviamente como no nos conocíamos están de acuerdo que yo no tenía nada que decir sobre ella bueno el punto es que un día hay una niña que sí me caía mal de mi primer semestre porque es como de estas personas que le quieren caer bien a los profesores por caerles bien y que quiere o andar con ellos o hacerte amiga de ellos pero que entonces trata mal a sus compañeros porque no quieren que sus compañeros sí se hagan amigos de su profesor y inventaba chismes de todos era muy grosera en particular conmigo fue muy grosera yo no soy de hacer chismes y de hablar con todo el mundo mal de una persona pero con mis amigos como todos me llego a quejar entonces esta niña estaba haciendo porque aparte es la típica que como que todo el grupo está diciendo que quiere algo y ella dice para caerle bien al profesor dice como de no profe yo digo que si quieren ir a drogar por eso no quieren tener clases ya sabes es ese tipo de niña entonces teníamos un paro activo en el que estábamos hablando de la violencia contra las mujeres y estábamos haciendo actividades como para sentirnos más apoyadas porque mi facultad es una de las facultades más machistas en las que más nos discriminan a pesar de que somos el 70% de la población y acaba de pasar algo de que quisimos convocar un paro pero o sea se cuenta que el día anterior lo habíamos tratado de convocar y le habían dicho que sea la colectiva feminista de la FMVZ entonces ellas anunciaron que no iba a haber clases pero en la mañana la facultad dijo que no era válido porque no participaron hombres en una actividad que se trataba de que hubieran puras mujeres porque iban a hablar sobre sus experiencias con abuso sexual sobre sus experiencias en la facultad con hombres que las habían agredido había gente ahí hablando de personas de la facultad maestros de la facultad que habían abusado de ellas o sea el chiste era crear un espacio seguro obviamente nadie nos sentíamos cómodas si se iba a permitir la entrada justamente de estos agresores pero a la facultad no le importó y dijo como no porque pues si no participan hombres a pesar de que son el 30% y para que un paro sea válido solo tiene que votar la mayoría y se votó la mayoría dijeron sí pero no es válido si no hay hombres ahí o sea como que casi casi nos dijeron que si los hombres no nos daban permiso no lo podíamos hacer entonces estábamos todas muy enojadas y llegó esta niña al paro pero ella obviamente no apoyaba al paro porque era de estas personas que ni siquiera tibia o sea que son como súper pues sí que no apoyan las causas de nada o sea no le importa la causa de nada y nada más fue como para grabar y documentar y mandárselo a maestros y amigos y como que estaba ahí para ver si ella podía hacer que no se hiciera el paro y entonces mi amiga la que sí es muy cercana a mí y yo pues estábamos platicando y le dije es que es así o sea y se acercó otra niña del paro y le conté no pues es que una vez hizo esto o sea pero estaba yo contándoles claramente de esta niña y de la nada una chava que estaba atrás de nosotras fue con la amiga de mi amiga y le dijo que yo había estado diciendo que ella era una pendej** que era horrible que por eso nadie la pelaba que asco o sea pero le inventó que yo había hecho de la amiga de mi amiga un montón de cosas horribles que nunca dijimos ni siquiera de la otra niña que si nos caía mal entonces la amiga de mi amiga pues como una persona que normal no sé si sabe que esta niña es muy mentirosa o pues como fue porque pues tú hablas las cosas con tus amigos los rumores se corren y siempre voy a hablar primero con mi amigo y escuchar su versión antes de creerla a cualquier persona entonces esta niña le dijo a mi amiga oye es que me dijo esto que dijeron todo esto bla 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 o sea como todo un choro de que habíamos hecho unas cosas de ella horribles que nunca dijimos de nadie mi amiga le dijo que onda nunca dijimos nada y me habló a mi y me dijo oye dijimos algo de ella o sea como lo que sea porque están diciendo que dijimos todo esto de mi amiga y le dije no ni siquiera la mencionamos o sea ni siquiera no su nombre después esta niña le empezó a mandar notas de voz a la amiga de mi amiga diciéndole un montón de cosas como de por qué yo le caía mal y que me había conocido y creo que le dijo que éramos casi que así amigas y que yo la había hecho no sé qué puras cosas bien raras me encantaría enseñarle el audio pero es que no sé a ver no sé si lo tengo todavía no ya no lo tengo se los iba a enseñar pero bueno era un audio en el que ella le decía la verdad es que yo conocía a Elena en primer semestre y pobrecita está como bien ilusional bien loca como que se cree youtuber y tiene un montón de problemitas o sea pobrecita así le dijo mil veces como pobrecita y pues o sea me caía mal pero me daba lástima entonces no me caía tan mal como que me caía equis pero cuando la escuché decir esto otra vez como mil mentiras dije no Elena ahora sí me caíste mal pero lo más chistoso de todo esto es que ella ya había hecho todo ese choro y mi amiga me dice oye conoces a fulanita y le dije no y le dije a ver mándame una foto me manda una foto le dije en mi vida he visto a esta persona y me dice sí y yo sí en mi vida y me manda todo la nota de voz y me dice es que dijo eso y me sacó una onda y me cayó muy mal porque por qué dijo eso de ti o sea sin conocerte y de tu trabajo y de youtube o sea ni al caso ay ven ya me puse horas en este chisme y yo así de pues no me conoce según yo en la vida hemos ido en la misma clase o sea porque nunca he visto a esta persona y ya de ahí como que la ubico porque como que mucha gente por lo mismo le cae mal entonces como que en mis clases siempre alguien sale y dice como es que por qué es así creo que sí era ella no sé por qué les digo que ni ubico su cara o sea es como ajá estas personas muy horribles entonces ahora sí lo ubico porque mucha gente se queja de ella y me dicen ay es que conoce a esta chava es horrible no sé qué sé cuando hablan de ella porque ya me sé su nombre cuando hablan de ella y les digo sí esta niña inventó esto de mí pero chistosamente sigo sin conocer su cara entonces el último 14 de febrero que estábamos por la facultad o sea para que vean que no tengo idea de quién es ella y ella jura que me conoce iba pasando ella y traía unas bolsitas como de regalos para yo creo que para sus amigas para el 14 de febrero y entonces iba con Jime con mi amiga y le digo ay qué linda niña y Jime se sacó un buen de onda y le digo es que traes regalos para sus amigas pero pues yo la señalé igual y ella se dio cuenta y me dice amiga esa es la niña que inventó no sé qué y que dijiste no sé qué de ti y yo y le digo pues ahí está la prueba de que en la vida nos hemos visto y la niña inventó todo o sea porque yo la vi y hasta le hice un cumplido pensando que era una niña desconocida entonces sí esa es la niña que inventó chismes de mí no sé me da mucha lástima no me imagino por qué debe estar pasando en su vida para que odie a una persona que no conoce o imagínate lo aburrido que debes de estar con tu vida para inventarte toda una historia de por qué odias a una persona que no conoces y ni sabes si esas razones son reales y para inventar que dijo otras cosas de otra persona porque quieres que tu amiga deje de ser de amiga de una de sus mejores amigas no sé cuál era su motivo pero no sé me imagino que debe ser una vida muy vacía para inventar cosas de alguien que no conoces estoy de primer semestre de la FMVZ ¿me conviene meter el segundo semestre o qué materias? de segundo semestre ¿qué llevas? llevas anato 2 nutrición estadística bioética ah y parasitología no metería anatomía por lo que ya les expliqué que es súper importante las prácticas del anfiteatro y como tocar las estructuras y ver cómo se sienten cómo se ven realmente porque nada se va a comparar con un libro entonces no metería anatomía y no metería parasitología porque parasitología el laboratorio vale mucho la pena o sea lo mismo tú vas a ver diapositivas de parásitos y vas a decir ah sí pero normalmente los exámenes de parasitología eran que ponen los microscopios y ponen un parásito como en cada microscopio y vas rotando y tienes que ir poniendo en tu examen qué parásito es pues la manera en la que adivinas y sabes bien de qué parásito hablan y puedes contestar el examen es porque tuviste las prácticas en las que estuviste tomándole te dejan tomarle foto al microscopio y andas analizando todas esas cosas entonces creo que sí creo que yo metería ¿o nutriciones en tercero? sí nutriciones en tercero dejen busco el plan de estudios plan de estudios FMVZ ok llevan anatomía veterinaria biología celular métodos estadísticos parasitología y bioética no metería anatomía ni parasitología ah biología celular esa es la que me faltó sí metería biología celular porque aunque es muy complicada es todo teoría metería estadística metería bioética les digo dejaría para otro semestre anatomía y parasitología y adelantaría nutrición ¿con qué miembro de UNITIPS te llevas mejor? esto es complicado no sé si hablan de los hosts o sea de todos o solo de gente que trabaja en UNITIPS supongo que los hosts pues creo que con quien más obviamente he llegado a conocer y me he hecho amiga es de Andrés o como muchos lo conocen antes se llamaba André Blogger en redes sociales porque pues es con quien más convivo él graba los videos él es como el que me maneja por así decirlo dentro de UNITIPS y pues también hemos hecho una amistad aparte o sea platicamos de repente cosas aparte como mucho de lo que hacemos es trabajar juntos tendemos a platicar mayoritariamente de trabajo pero hemos tenido platicas en la que nos hemos como dado feedback de nuestros proyectos mutuamente entonces pues creo que con André me he hecho muy amiga me cae muy bien lo quiero mucho y de los hosts es que hay muchos que no conozco tanto o sea me caen muy bien Naomi y Jess y Rishi me caen increíble aunque no he convivido tanto con ellos y de los nuevos más nuevos pues creo que con la que más he hablado es con Jime de González al cuadrado o sea siento que ahora hablo más con ella entonces sí con todo me llevo muy bien pero podría decir que con quien más llevo tiempo siendo amiga y pues la amistad digo que es un poquito más fuerte supongo que sería con Andrés ¿a qué países te gustaría viajar? creo que en general me gustaría ir a Sudamérica iba a ir a Perú este año pero ya saben lo que pasó acabo de ver a una persona parada ahí en frente de mí y ya no está ok ignoremoslo es que en esa parte de la casa todo el mundo dice que ve cosas no sé si es un efecto de la luz pero ok ya entonces me gustaría reanudar ese plan de viajar a Perú me gustaría ir a Argentina me gustaría ir a Colombia a Guatemala y lo que me da mucha risa es que esos países a los que me interesa ir justo son los que coinciden con los que más tengo seguidores entonces como que la idea de que por obra del destino me podría encontrar alguno de ustedes también se me hace bien divertido y no sé países que no sean de este continente Alemania tengo muchísimas ganas de ir a Alemania ¿te consideras una persona autodidacta? sí es la mejor manera en la que aprendo como que con un salón con compañeros que pues cada quien va a su ritmo me cuesta más trabajo por lo general cuando aprendo bien las cosas es cuando ya estudio por mi cuenta entonces sí soy una persona muy autodidacta igual con los idiomas con todo como fan de Grace ¿cuál es tu pareja favorita de la serie? Lexi Gray y Mark Sloan Calzona y pues ya ¿no? porque no solo me habías preguntado una entonces sí Mark Sloan Lexi Gray y Arizona Robbins y Callie Torres ahora sí me aperezuré a ver voy a buscar porque ya me ya o sea ya me entretuve aquí me voy a odiar cuando esté editando esto pero voy a buscar otras en efecto te odio porque sentí que terminé rápido a ver rápido me voy a ir así de flash después esto es flash estas ni voy a notar quién las pregunto ni siquiera sé si voy a notarlo en todas porque tengo que editar esto rápido pero en estas me voy a ir así en un vídeo dijiste lo de los perros y todo eso en un grupo de Malinois hablan de que está mal domesticarlos porque son perros de trabajo yo tengo uno consideras que está mal claro que no todos los perros o sea la mayoría de las razas de perros como ajarrasas puras por así decirlo eran perros de trabajo pues los perros pastores eran para pastoreo o sea el pastor de Shetland el Collie el Border Collie el pastor australiano pues todos eran perros de trabajo sin embargo hoy en día la función principal de la mayoría de los perros es ser un animal de compañía entonces si el Malinois es muy bueno para perro de trabajo o sea de obediencia funciona muy bien para perro de rescate es un perro sí muy bueno en general como perro de defensa pero eso no quiere decir que no puedas tratarlo como tu compañero como el perro que es eso es absolutamente una tontería porque el perro disfruta estar con el humano y disfruta ser tu amigo y de hecho supongo que bueno es que hay muchos perros de trabajo que les encanta hacer su trabajo o sea los perros pastores les encanta pastorear o sea Kuma que tiene como mezcla de perro pastor nunca nadie le ha enseñado a pastorear y le encanta pastorear cosas y por lo general los perros de trabajo disfrutan mucho la relación con su binomio y disfrutan mucho como el trabajo porque se sienten útiles pero eso no quiere decir que no disfruten ser un perro doméstico pues claro que lo disfrutan ¿no? bien a gusto nada más comen, juegan ¿tienes algún propósito para tu reto de ahorro durante un año? sí mi propósito es una que toda mi mentalidad cambie que en el momento en el que yo vea que puedo vivir con mucho menos no quiera cambiar eso o sea que ya no sea tan consumista y me dé cuenta que no necesito tanto entonces como que creé hábitos para toda la vida me gustaría estaba viendo ahorita mi vision board y estaba muy triste porque como que nada se cumplió obviamente mucho por la pandemia o sea hay muchas cosas que eran como conocer más gente viajar obviamente no se hizo llegar a los 100 mil creo que ya no se hizo pero hay otras cosas que sí pude haber logrado y una de ellas era el ahorro y dentro del ahorro venía que quería comprarme un coche pero pues como compré tantas cosas pues no se pudo entonces como que también me gustaría ahorrar todo este año y que al final del año diga ¿qué crees? ya tengo pa'l coche eso estaría muy chido ¿cuáles son los videos que más disfrutas hacer? aunque no me queden bien los que más disfruto son los covers me encanta me encanta me fascina hacer covers y me encanta porque me parece o sea me cuesta mucho odio editarlos bueno odio y amo editarlos porque es cansadísimo pero me encantan como los de datos curiosos y así porque me encanta investigar y me encanta compartir datos eso me hace mucho feliz entonces sí me gustan mucho los de datos curiosos pero bueno amigos eso fue todo por hoy porque si no nunca voy a ir ¿qué hora es? tengo que editar esto rápido para ponerme a estudiar así que ya me tengo que ir de hecho ya me pasé de las preguntas que según yo iba a contestar ya saben así soy pero bueno ya saben que si les gustó el video suscríbanse si ya están suscritos muchas muchas gracias que vienen cosas bien chidas para los siguientes vlogmas se los juro hoy estuve planeando muchas cosas para cuando ya salga de vacaciones y pues nada ya me perdí en qué estaba diciendo nos vemos en el siguiente video adiós